Buenos días desde la misma plaza del Obradoire, con el tendones que ahora se llama El Ampollas. Va mutando. Esta facha de igual la conocéis. Y nada, este es el inicio de otro camino que nos va a llevar al mar. A Fisterre y Musía. Fernando me acompaña un día y luego se va para... Se va a poner los cuernos un poquito. Se va para Portugal a comer bacalao. Le voy a poner los cuernos, me voy a Portugal. Que es que hace años no me dejaron comer bacalao allí y ahora digo, pues me toca. Se va a desquitar. Va a venir otro calandracas que aparecerá. Pero eso ya es otra historia. Es otra historia. Vamos, vamos para Andrar. ¡Vamos! ¡Vamos! Atrás queda el skyline. Es inevitable. Yo sé que Rafa lo iba a ver porque ya sabía, ya intubía yo que íbamos a encontrarnos. Y bueno, él va a llegar a Santiago y nos lo tomamos para la alegría. Eso digo yo. Una alegría. Sí, siempre su placer. Una alegría veros. Venga. Buen camino. Buen camino. Buen camino. Buen camino. Buen camino. Una parada en los arcos. Hemos comido, hemos reído, hemos leído una noticia que no leeréis. Y hemos jugado una partida de Fugolín. Nos acercamos al tsunami, pero antes pararemos en el bar. Ya hemos cogido fuerzas para subir una pequeña cuesta o grande. Vamos, calandracas. Calandracas. Ya se ve la fuente. Espero que haya agua. Llegáis a la fuente. Fuente de la vida. Eterna. Nunca sabe encontrar el rincón. Ya se han refrescado. ¡Ole, ole, ole, ole! Dice Fernando que quedan tres. Yo digo que quedan cinco y quedan cinco. Pero bueno. Alegría para todo el día. ¡Aman salva! ¡Aman salva! ¡Aman salva! ¡Ahí al polígono! 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 albergue san jose y hoy toca lavadora groda atención atención la fiesta está en la cocina pero por todo lo alto que tenemos a luca y tenemos al aire que ya está dando sus primeros pasos no y y i